Bienvenidos a la práctica 7 del programa vuelta al yoga en la práctica de hoy vamos a trabajar la columna la columna es muy importante básicamente es lo que nos permite estar de pie y además es una de las razones por las cuales mucha gente acude al yoga por dolores de espalda entonces vamos a ver qué podemos hacer para trabajar la columna fortalecerla estirarla rotarla y básicamente mantenerla sana una columna sana es una vida sana vamos a empezar sentados sobre los talones explorando los diferentes tipos de movimiento que podemos encontrar en la columna y coloca las manos sobre los muslos cierra los ojos y empieza a llevar tu atención a la respiración la respiración constante y agradable inhalando en cuatro y exhalando en cuatro inhalando en cuatro y exhala deja ir usando este tiempo para empezar a slow down a bajar el ritmo y para decir una intención para la práctica de hoy la mía la mía es sentirme satisfecha con lo que tengo no querer ni más ni menos simplemente lo que tengo santosha que es estar satisfecho con lo que tenemos una vez practicado y entendido nos trae a nanda a nanda a nanda es felicidad sin razón alguna simplemente por el hecho de ser con las manos en tus muslos inhala lleva el pecho hacia adelante los hombros hacia detrás como si estuvieras practicando la postura de la vaca exhala redondea la espalda mira hacia tu ombligo inhala pecho al frente extensión de espalda exhala redondea flexión de espalda inhala abre el pecho extensión de columna exhala redondea flexión de columna exhala una vez más exhala redondea vamos a añadir los brazos inhala lleva los brazos hacia detrás con los dedos mirando hacia ti toca la esterilla abre el pecho y mira hacia arriba exhala lleva las manos hacia los muslos y mira hacia tu ombligo inhala abriendo el pecho y exhala flexionando una última vez inhala abre exhala flexión desde aquí vuelve al centro lleva la mano derecha hacia el lado derecho y al inhalar eleva el brazo izquierdo hacia arriba y lleva la palma hacia el lado derecho siente la extensión en el lado izquierdo de tu columna inhala vuelve al centro deja caer la mano izquierda al lado izquierdo y eleva la mano derecha llevándola hacia el lado izquierdo y extendiendo el lado derecho inhala vuelve al centro esta vez lleva la mano derecha por detrás tuyo y la mano izquierda encima del muslo derecho desde aquí usa tus manos para buscar una torsión desde la base de tu columna hasta la coronilla inhala vuelve al centro y exhala torsión hacia el lado contrario el cuello es una continuación de la columna no rota ni más ni menos vuelve al centro entrelaza los dedos de las manos gira las palmas hacia afuera alarga los brazos inhala llévalos hacia el techo sienta como tus costillas se separan las vértebras también esto es extensión axial columna larga columna neutra y exhala poco a poco deja ir ahí tenemos todos los movimientos de la columna poco a poco ven hacia los cuatro apoyos empieza a llevar las caderas hacia detrás mira hacia tus manos busca un alineamiento correcto índice mirando al frente meñiques hacia los lados y pulgares hacia el centro eleva caderas y busca Adho Mukha Svanasana el perro boca abajo dobla rodillas si lo necesitas y alarga la columna en el perro boca abajo la columna está en extensión axial no queremos ni flexión no queremos ni extensión ni flexión que sería una espalda redondita queremos una espalda neutra larga extensión axial desde aquí empieza a visualizar que tu columna es líquida y está hecha de agua nos vamos a mover empezando desde el sacro y llevando el movimiento hasta la cabeza llegando al perro boca arriba y desde aquí deshaciendo de la misma manera la cabeza es lo último que se mueve imagina que tu columna es líquida el movimiento empieza en la base y sube hasta la coronilla perro boca arriba y deshacemos una última vez columna líquida abre pecho y deshacemos lleva los pies hacia el frente busca codos contrarios con las manos y llévalos de lado a lado deja caer la cabeza y que sí y que no con la cabeza suelta las manos y deja que tu columna suba vértebra a vértebra desde aquí inhala eleva los brazos hacia arriba exhala lleva las manos a la esterilla inhala media altura exhala lleva los pies hacia detrás encuentra la plancha y baja rodillas pecho y barbilla inhala abre pecho y exhala busca la postura del niño toca con los deditos de los pies y eleva caderas manteniendo primero las rodillas dobladas alarga la columna y después poco a poco ve alargando también las piernas inhala uno exhala uno inhala dos y exhala dos inhala tres exhala tres dobla rodillas mira al frente inhala lleva el pie derecho entre las manos y el izquierdo también alarga la columna exhala uttanasana inhala eleva los brazos y exhala tadasana segunda ronda inhala eleva los brazos hacia arriba exhala manos a la tierra inhala espalda larga exhala pie izquierdo hacia detrás y derecho también baja rodillas pecho hervillo inhala abre pecho y exhala postura del niño toca con los deditos mantén las rodillas dobladas alarga la columna y empieza a elevar la cadena perro boca abajo extensión axial de la columna y después alargamos una respiración más dobla rodillas lleva el pie izquierdo entre las manos y el derecho también alarga la columna exhala baja inhala eleva los brazos y exhala tadasana desde la postura de la montaña inhala eleva los brazos hacia arriba y busca con la mano derecha la muñeca izquierda lleva la muñeca izquierda hacia un lado y el pie izquierdo por detrás del derecho mira hacia el lado izquierdo y sonríele al cielo exhala vuelve al centro cambia las manos y los pies y muévete hacia el lado izquierdo abriendo el lado derecho y sonriendo hacia arriba estando contentos con lo que tenemos vuelve al centro alarga los brazos hacia arriba y al exhalar llévalos hacia delante las caderas van hacia detrás busca una línea recta inhala vuelve hacia arriba y al exhalar manos hacia detrás exhala vuelve al centro y vuelve al centro desde aquí vamos a ir al inicio de la esterilla inhala eleva los brazos hacia arriba exhala manos a la esterilla uttanasana inhala dupla rodillas y eleva los brazos busca la postura de la silla utkatasana tanto en uttanasana como en uttkatasana la columna debería estar extendida axialmente larga es difícil pero esa es la intención lleva las manos al pecho y empieza a llevar el codo izquierdo por fuera del derecho lleva la mirada hacia los pies que estén alineados las rodillas están alineadas y después mira hacia tus manos y al techo las manos van al corazón respira aquí y exhala deja ir inhala y exhala lleva la mirada hacia los pies empieza a elevar el pie izquierdo y llévalo hacia detrás postura inversa del ángulo extendido manos al pecho busca la torsión de la columna como cuando escurres una camiseta que está mojada así torsión desde aquí inhala eleva los brazos lunge alto exhala baja el talón izquierdo y abre guerrero 2 dale la vuelta a la mano derecha llévala hacia arriba y busca el guerrero pacífico poco a poco lleva el codo derecho hacia el muslo derecho y eleva el brazo izquierdo hacia arriba con la mano mirando hacia abajo desde aquí baja las manos a la esterilla y lleva el pie derecho hacia detrás baja rodillas pecho barbilla y baja todo el cuerpo coloca los antebrazos en la esterilla abre el pecho y respira en la postura de la esfinge una postura suave para empezar a abrir la columna activa los glúteos si funciona para ti y busca la apertura en la parte superior de la columna poco a poco puedes apretar con las manos y quizás elevar los codos si no funciona para ti vuelve a bajar a la esfinge dos respiraciones más poco a poco a poco baja los codos coloca las manos debajo de los hombros y vuelve a la postura del niño caderas hacia talones alarga la columna mete la cadera hacia adentro retroversión y desde aquí lleva las manos al pecho y empieza a llevar el codo derecho por fuera de la rodilla izquierda mira hacia tus pies que estén alineados lo mismo para las rodillas y luego lleva la mirada hacia las manos y las manos hacia el pecho inhala aquí exhala deja ir inhala una vez más exhala relaja inhala exhala lleva la mirada hacia los pies y empieza a levantar el pie derecho llévalo hacia atrás con control y busca la postura lateral del ángulo extendido pero invertida las manos siguen viniendo al pecho la mirada va hacia arriba y las piernas están activas la columna se está torsionando inhala una vez más y exhala eleva los brazos buscando un lancha alto desde aquí baja el talón y alarga los brazos lleva la palma izquierda hacia arriba y elévala hacia el cielo mientras la mano derecha viene a la pierna derecha postura del guerrero pacífico inhala aquí y al exhalar lleva el codo hacia el muslo alarga el brazo derecho hacia el frente postura del ángulo invertido baja las manos a la esterilla lleva el pie izquierdo hacia detrás baja rodillas pecho barbilla y baja todo el cuerpo busca tus antebrazos para empezar con la postura de la esfinge un par de respiraciones aquí activando glúteos y abriendo el pecho después empezamos a doblar una rodilla y la otra una rodilla y la otra dejamos caer el pecho y con las manos buscamos la parte de fuera del pie o el tobillo al inhalar llevamos los pies hacia atrás y así el pecho se eleva en una extensión de columna danurasana postura del arco inhala aquí y exhala deja ir inhala y poco a poco suelta deja ir las manos y los pies crea una almohadilla con tus manos y mueve las caderas de lado a lado después coloca las manos debajo de los hombros y lleva las caderas hacia detrás postura del niño y desde aquí nos movemos hacia el perro boca abajo y llevamos esta vez las manos hacia los pies al llegar doblamos rodillas dejamos caer la cabeza y empezamos a elevar la columna vértebra a vértebra vamos a practicar la postura del bailarín si tienes un cinturón te puede ser útil si no lo tienes no pasa nada la postura del bailarín es una postura que requiere extensión de espalda apertura de caderas fuerza de glúteos y equilibrio así que enraízate usando tu pierna derecha como anclaje al suelo empieza a doblar la rodilla izquierda y si tienes la cuerda coloca el pie dentro de la cuerda dobla la rodilla y lleva el pie hacia detrás empieza el codo hacia un lado y después hacia arriba buscamos la cuerda con las dos manos y seguimos abriendo pecho si no tienes la cuerda simplemente busca el tobillo alinea tus caderas y empieza a llevar la rodilla izquierda hacia detrás abriendo el pecho puedes llevar la mano derecha hacia adelante buscando abrir el pecho y llevar la pierna hacia detrás como hacíamos en danura sana si te caes no pasa nada lo puedes volver a intentar cuando lo hayas intentado podemos hacer lo mismo con la pierna contraria si usaste la cuerda hazlo también para este lado si no enraízate a través de tu pierna izquierda busca tu centro de gravedad llévalo hacia la izquierda y eleva el pie derecho la mano va a ir a buscar el tobillo las caderas se alinean y la rodilla empieza a ir hacia detrás abrimos el pecho y alargamos el brazo izquierdo muchas veces en las posturas de extensión de espalda como son muy espectaculares las vemos y deseamos que nosotros pudiéramos hacer esas extensiones locas y entonces no practicamos santosha porque estamos deseando algo que no tenemos deja ir sacude brazos y piernas vuelve al final de tu esterilla inhala eleva los brazos y exhala y llévalos hacia la esterilla dobla rodillas y lleva las rodillas hacia el mat siéntate sobre los talones lleva las manos sobre los muslos inhala abre pecho en una extensión ¿cómo se siente ahora? exhala redondea flexión inhala vuelve al centro lleva las manos a los lados inhala eleva el brazo derecho llevándolo hacia la izquierda extensión lateral vuelve al centro y cambiamos de lado volvemos y buscamos la torsión hacia el lado derecho exhala al centro inhala torsión a la izquierda vuelve al centro entrelaza los dedos inhala eleva las manos hacia arriba extensión axial mucho mejor ahora desde aquí volvemos a elevar las caderas para buscar la postura del camello la práctica anterior la hicimos llevando la tensión a los abdominales hoy vamos a intentar trabajar un poco más la columna lleva las manos a las caderas inhala lleva las manos a las caderas con los pulgares tocando el sacro intenta mantener la línea recta desde el ombligo hasta las rodillas no sirve de nada llevarlas hacia detrás tenemos que mantener las caderas encima de las rodillas y desde aquí inhala y abre pecho la barbilla puede ir hacia el pecho o la cabeza hacia detrás tú decides inhala uno exhala inhala inhala dos exhala inhala tres y exhala deja ir muy bien ahora vamos a practicar una variación un poco más avanzada puedes llevar los pulgares otra vez sobre el sacro o puedes llevar las manos hacia los tobillos si los dedos están tocando la esterilla flexionados va a ser más fácil porque el talón está más elevado muy bien pues desde aquí llevamos primero una mano hacia un pie y después la otra hacia el otro las caderas no van hacia detrás esto lo veo mucho intentamos mantener las caderas encima de las rodillas abrir el pecho podemos llevar la barbilla al pecho o la mirada al cielo y dejar caer la cabeza y inhala uno exhala inhala dos exhala inhala tres y exhala deja ir muy bien vamos a ir a por una última variación puedes repetir la primera o la segunda o ir a por la tercera dejáis los dedos una última vez en peines a la esterilla puedes probar con cualquiera de las dos anteriores o llevarlos en peines a la esterilla desde aquí manos a los talones inhala abre pecho y respira cuando estés listo empieza a subir lleva las caderas hacia la esterilla alarga las piernas hacia adelante y vamos a hacer una contrapostura para equilibrar la extensión buscamos los isquiones al inhalar al inhalar elevamos las manos hacia arriba y al exhalar las llevamos hacia adelante inhala abre el pecho y exhala baja aunque esto realmente es una flexión de cadera hay un poco de flexión de la columna y si más no es una contrapostura a la extensión que estábamos haciendo inhala abre el pecho y exhala dobla codos ven hacia adelante y inhala una vez más exhala relaja y con la siguiente inhalación empieza a subir dobla la rodilla derecha lleva el pie hacia el muslo y vamos a ir a buscar una extensión lateral con la mano izquierda vamos a ir a buscar el pie por dentro si tienes un cinturón también puedes llevar el cinturón por el pasar el cinturón también puedes pasar el cinturón por el pie cogerlo con la mano izquierda y desde aquí llevar la derecha hacia detrás la palma mira hacia el cielo y luego la empiezas a llevar hacia adelante doblando el codo izquierdo y buscando una apertura y buscando una apertura de la parte lateral de la columna mira hacia arriba sobre todo no mires hacia abajo porque entonces no estamos haciendo ninguna extensión lateral miramos hacia arriba no importa donde esté la mano derecha si toca el pie bien si no lo toca también una inhalación más y exhala profundamente vuelve al centro y cambiamos las piernas vamos a acabar haciendo yoga de noche porque se está yendo al sur bueno santosha feliz con lo que venga tanto si es de día como si es de noche buscamos el cinturón o el pie con la mano derecha desde aquí la mano izquierda va hacia detrás este paso es importante porque así abrimos si no vamos a estar haciendo nada bueno sí pero no extensión lateral llevamos la mano izquierda hacia detrás la llevamos hacia arriba y hacia el frente y notamos todo el estiramiento en el lado izquierdo doblando el codo derecho mirando hacia arriba respira y deja ir una inhalación más subimos dejamos ir el cinturón vamos a hacer una postura más Ardha Matshiendrasana hemos hecho extensión flexión extensión lateral a los dos lados y ahora vamos a hacer una torsión colocamos la pierna derecha en el suelo doblada de manera que el pie derecho venga hacia el lado izquierdo el pie izquierdo va a ir por fuera de la rodilla derecha aquí abrazamos la pierna izquierda con el brazo derecho parece un puzzle esto y llevamos la mano izquierda por detrás buscamos que los dos isquiones estén en la esterilla y desde aquí una rotación no importa cuán grande sea la rotación lo que importa es que sea constante el cuello es muy móvil y puede hacer una súper rotación pero nos interesa que se mueva al mismo grado que la columna vuelve al centro lleva las manos hacia el lado derecho para una contratorsión continúa llevándolas hacia detrás y de esta manera acabas con las piernas si ha funcionado perfectas con las piernas preparadas para hacer la postura en el otro lado abrazas la pierna derecha con el brazo izquierdo llevas la mano derecha por detrás y con la inhalación buscas crecer que la coronilla vaya hacia el cielo y con la exhalación buscas la torsión inhala larga y exhala torsión inhala larga exhala torsión inhala larga y exhala torsión poco a poco vuelve al centro contratorsión hacia el otro lado y dejamos ir las piernas doblando las rodillas colocando los pies en la esterilla y bajando hasta nuestra espalda haciendo una inversión como puede ser el puente una inversión sencilla elevando caderas y elevando el corazón más arriba de la cabeza entrelazando los dedos trayendo las escápulas la una hacia la otra inhala aquí y exhala inhala una vez más exhala poco a poco deja ir lleva las rodillas las rodillas al pecho muevelas de lado a lado abre bien los brazos coloca los pies en la esterilla separa los pies y trae las rodillas la una hacia la otra y después deja las caer hacia el lado derecho y el izquierdo y el derecho y el izquierdo los movimientos se van haciendo más pequeños hasta que las piernas se alargan y entramos en Shavasana cerrando los ojos dejando que nuestro cuerpo reciba el aire y lo deje ir inhalando energía y exhalando energía prana inhalación exhalación apana deja ir el control sobre la respiración y quédate en Shavasana tanto tiempo como lo necesites dejando que tu columna se alargue se adapte a la tierra si quieres seguir conmigo mueve los dedos de las manos y de los pies alarga las manos hacia arriba y aquí tenemos el último movimiento una extensión axial una extensión de todo el cuerpo después doblamos rodillas nos vamos hacia un lado y nos levantamos buscando una postura cómoda acabando esta práctica casi casi a la luz de las velas pero no importa santosha no me podía venir mejor lleva las manos juntas al pecho y nada profundo y deja de controlar como quieres que sea como quieres que no sea simplemente acepta lo que viene inhala profundo y exhala namasté muchas 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 gracias como siempre muy agradecida de que te hayas unido a la práctica nos vemos en la siguiente ya sabes lo mejor para para la espalda sobre todo si tienes dolores es yoga mover la columna en todas 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 las direcciones y lo puedes hacer sentado sobre tus talones por la mañana perfecto nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.